¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo están? Hoy les venimos con story time para el canal sobre... Este... ¿Cómo dice el título? No, emborrachamos en la huella. ¿Cómo nos emborrachamos en la huella? Huella. Todo comenzó. Este... Una noche antes que estábamos jodiendo por ahí. Y este... Yo... Al día siguiente iba a la playa. Y yo le comento a él. Exacto. Y coño, eso nos pasamos juntos y yo no tenía nada que hacerse el día siguiente. Yo como que marico, de sugerencia, le dije, marico, invítame a ir para la playa, vale. Resulta ser que bajamos para la casa de él. Estábamos en mi casa. Bajamos para la casa de él. O sea, que le preguntó a la mamá y cuadramos a la mamá. Cuadramos todo y el otro día me levantaré así por la mañana. Bajamos, nos fuimos. Bueno. Este... Estábamos bajando la huella en Papá se paró una licuadería, comprar cura. Y compró dos botellas de sangría y una botella en I. Exacto. Este, entonces... Y soba. Ajá, más soba para ligar con el anillo. Nosotros empezamos tomando sangría relajado. En el carro íbamos tomando contigo ahí sangría y el papá nos rotaba de vez en cuando un anisito. O sea, un vasito. Ajá. En una... Llegamos a una playa para esperar al resto de mi familia. Y este... Estábamos amando los dos. Ese sí estaba seguido. Anís y... Anís y sangría. Seguido. Este, cuando llegamos a... A la otra playa. No, no. Primero... Estábamos... No, espérate, coño. Estábamos en la playa de eso, estábamos tomando arriba de ahí. De ahí nos fuimos al apartamento donde íbamos a quedar. Ah. En la familia de él. Llegó a la familia de otra parte de la familia de él. En esa parte pasó algo muy particular, ¿no? El primo de ese que había encerrado en un ascensor. Y duramos como una hora y dos horas. Maripián nos desacaron. Y nosotros muriéndonos de hambre. Que no, no vamos a cocinar hasta que no se salga el ascensor. Y bueno, Maripián pasamos ahí hambre un ratico. Bueno, después de eso, que cuadramos todo bien, comimos y la vaina. Nos fuimos a una playa, playa pantaleta era. Exacto. Que queda... Al lado de Pelúas. Full lejos. Al lado de Pelúas. No, no es tan lejos, pero queda lejos. Al lado de Pelúas. Bueno. Por eso no conocen. Es Carla de Pelúas. Pelúas es una playa por las lechísimas de noche. Bueno. Entonces, cuando llegamos a la playa, la familia de mi, mi papá y toda esa gente nos entregó la botella de Ani, que estaba por la mitad. No sé, no las terminamos de tomar. Mi familia empezó a tomar pura cerveza. Empezamos a beber cerveza. Y en un kiosco que estaba aquí, eran amigos del dueño del kiosco. Y bueno, nos dieron una botella de Ani, más las otras dos botellas de sanguía. Entonces empezamos a tomar, empezamos a ligar los tragos. Nosotros íbamos a ir contigo, íbamos a la playa, jodíamos en la playa. Después veníamos y rellenábamos. Nos tomamos como cinco contigos de anís con soda y sangría. Después se nos acabó la sangría y empezamos a tomar anís con soda nada más. Después se nos acabó la soda y empezamos a tomar anís sola. Cuando se nos acabó la botella de Ani Puro, nos dieron la tarjeta para comprar otra botella de Ani. Exacto. Fuimos, cruzamos la calle, ahí mismo compramos la licorería, compramos una botella de Ani. Y creo que era medio, no acuerdo de qué. Entonces empezamos a tomar, puro, puro, una botella completa pura. De vano. Nosotros. Entonces empezábamos a rellenar, íbamos por la playa, jodíamos un rato, caminábamos, comíamos y tomábamos. Teníamos el contigo partido por abajo, metíamos en la playa con el contigo en la mano. Y entonces una vaina así como que la playa te rasca más porque tú estás tomando y las bolas de la playa, no sé, dicen que te rasca más. Yo creo que es verdad. Después nos fuimos a caminar por allá, por unas piedras, nos tomamos una foto, una sesión ahí, corta sesión de fotos. Cuando regresamos, comimos. No, no, acuérdate, después, este, no, no, sí, comimos y después nos volvimos ahí. Y nos conseguimos con un soncar que había ahí. Nos quedamos un rato ahí. A ver, en pelú, a la noche van carros con equipos arrechísimos y mujeres arrechísimas. Sí, la melú, la melú. Y decir, entonces fuimos para allá, estamos caminando y de repente vemos un grupo de mujeres particularmente súper buenas. Y nos están explotados ahí. Y de repente volteamos una melú conciendo equipo. Madre, se aprestó, se aprestó. Nos quedamos un rato ahí dando vueltas. Se hicieron como a las 6, 7 y nos volvimos para la otra playa. Como a esa hora, nos metimos, agarramos la botella y la vaina, llenamos todo y nos fuimos a la playa. Nos metimos, como a las 8 nos metimos a la playa otra vez. La marea de pantaleta, o sea, no es tan alta, pero... Normalmente es fuerte, pues. Imagínate en la noche que la marea sube, la vaina estaba inhumable. Y nosotros locos nos metimos. Entonces, bueno, agarramos y salimos corriendo, corriendo así desde la orilla hasta la playa y nos lanzamos. Ya a ese punto del día estábamos medio culitos. O sea, teníamos conciencia, pero estábamos medio mareaditos. El día, pues, el día en general, bueno, de la noche. Y nos metíamos a agarrar la mano. O sea, no es nada... O sea, porque primero pasó esto. Nos metimos sueltos así y uno de mis primos se nos estaba guiando la marea así. Éramos cuatro, los cuatro, salimos corriendo solos. Y de repente subimos, nos devolvimos todos. Y uno se fue con la marea así, que lo jaló la marea y de vaina se mata por allá. Y bueno, nos cagamos todo. Y que no, muestra, agarraba la mano y vaina. Y yo con mi contigo aquí, con este le ha agarrado a alguien, no recuerdo quién era. Al que se estaba guiando de paso. Y eso era corrida, y nos lanzamos y dijimos, criminal. Bueno, en un punto, agarramos y quedaban dos dedos de aní, como si dos cuadros de aní, y quedaba un poquito en la botella de sangría. Y entonces lo que hicimos fue, hielo, sangría, aní, y le echamos cuatro tipos de cerveza. Negra, verde, azul y la normal es amarilla. Sí, porque estaban comprando dos tipos de cerveza ahí. Entonces, batimos en eso y empezamos a tomar y a pasar por ir por la playa con una chama que no conseguimos. Y bueno, estábamos caminando. Cabe destacar que no habíamos comido mucho. O sea, habíamos comido una región de dos tonos y vaina, pero eso no nos llenó un con. Y sabes que tomar sin comer es... Es horrible. Entonces, pasó que no habíamos mezclado, no comer, o sea, bueno. Nos empezó a pegar como a las ocho, ocho casi nueve, estábamos ya medio curdos, que caminábamos y que... Y no, bueno, entonces cuando se nos acabó ese último culer ligado con cerveza, sangría y aní, empezamos a tomar pura cerveza. Entonces, lo que pasaba era que nos daban cerveza verde, nos tomábamos esa, nos daban cerveza negra, nos tomábamos así, entonces nos daban azul, cuando nos daban amarilla y así se hicieron. Y llegó un punto que ya no nos querían más curdos, que ya no nos tomaban más, y estaban los primos que eran mayores que nosotros y les decíamos como que... Bueno, nos daban cerveza y nos iban a buscar cerveza y no las traían. Entonces nosotros nos tomábamos por allá, dos caletas, porque nos tomábamos. Igual, ellos estaban también por allá, yo me puse a trailar a charlas con la mamá y con la tía. Bueno, después de eso, que nos terminamos todos, estábamos puros, nos fuimos en la playa, lo último que me acuerdo es que nos montamos en carro, prendimos la música a todo volumen, íbamos para allá con los vidrios abajo y cantando. Sí, me acuerdo todos cantando cafunelas, después un titel, íbamos ahí tomando las cervezas que nos quedaban. Y lo único que me acuerdo, hasta lo último que me acuerdo es que llegamos a la residencia y no nos querían abrir porque ya era muy pasada, era como a las 3 de la mañana y ahí pueden abrir hasta las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana. Hasta las 10 abrían el portón, entonces el papá se bajó, empezó a pegarle gritos al guardia, porque hasta ahí me acuerdo. Después al otro día nos decidimos tirar unos muebles ahí. En los muebles de la sala, sin conciencia y sin ratón, que es lo que pasa. Lo malo fue que después que subimos a Caracas, regresamos a nuestras casas, yo llegué, fue muerto a dormir, al otro día me levanté con un dolor de cabeza. De pan. O sea, el ratón nos pegó un día después. O sea, arrecho, pero nos pegó un día después, pero eso nos pegó. Claro. Y bueno, esta fue nuestra gran historia, no sé qué pasó entre ese momento que no nos acordábamos de que estábamos en el carro. Sí, porque cuando nos levantamos eran como las 3 de la tarde. Sí, nos levantamos 1 de la tarde y otro no había comido y nosotros tirábamos muertos ahí. Y bueno, se fue todo nuestro history time. Si les gustó, comparten y díganos si les gustó. Espero que les haya gustado. Para seguir haciendo más history time y bueno, hasta el próximo video. Adiós.